Viene mi gente, que ahora sí que vamos a coger calle, con Fortuño, el Boss 2008. Él solo quiere trabajar por ti, yo le daré mi voto, por un futuro y un buen porvenir, Fortuño 2008. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortuño, que sí lo hará muy bien. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortuño, que sí lo hará muy bien. Porque Fortuño nunca pierde el paso, él no tiene ni un caso, mientras que el otro un fracaso. No quiere verle a Puerto Rico sufriendo un atraso, dale voz al paso. Él le va ya con un paso, mete mano y con brazo, dale voz al paso, que candidatos como tú solamente hay escasos, dale voz al paso. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortuño, que sí lo hará muy bien. Y vota, 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 por él yo votaré, vota por Fortuño, que sí lo hará muy bien. Y vota, vota por él no se contenta, no se detenga, que la bolsada está en la calle de la lenda. Dale venta, pa' que un mejor futuro venga, pa' la calle dale venga. Que me riste la bolsada y mando arriba, vota por Fortuño, vota por Fortuño. Que me riste la bolsada y mando arriba, vota por Fortuño, vota por Fortuño. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortuño, que sí lo hará muy bien. Fortuño, el jefe, eres y serás un hueso difícil de roer. Nuestra meta, que Luis Fortuño sea nuestro próximo gobernador. Y por eso, móntate en la guagua a coger calle con el boss. Fortuño va a gobernador. Esto tiene que cambiar y Fortuño lo va a lograr. Móntate en la guagua, hoy ni no se crees, Móntate en la guagua, hoy ni no se crees. Móntate en la guagua, oye ni no se crees. Tota por fortullo, el pueblo lo quiere Miren que pela, miren que pela, miren que pela Con fortullo le vamos a dar Miren que pela, miren que pela, miren que pela Y el pueblo lo apoyará Es el líder que necesitamos y el pueblo lo apoyará Con talento y sabiduría, con fortullo vamos a ganar Miren que pela, miren que pela, miren que pela Con fortullo le vamos a dar Miren que pela, miren que pela, miren que pela Y el pueblo lo apoyará El pueblo hoy necesita un líder de verdad Con juventud y excelencia, con fortullo vamos a ganar Móntate, móntate que nos vamos con fortullo Y de este no hay nada malo que hablar Si tú quieres progreso, móntate en la cuagua Vamos para lejos, llévate agua La juventud lo pide, lo mayores lo piden Con cambio, una cara no ve nuestro líder Dice prometen ofrecer pero no da nada Mis trajetos sigan así para ningún lado que va Salgamos de lo oscuro, pensemos en el futuro Con fortullo hay un puerto listo seguro Miren que pela, miren que pela, miren que pela, miren que pela Como quiere Esto tiene que cambiar, móntate que nos vamos Lo que no sirve se cambia porque no vale la pena También fuera, afuera También fuera, afuera Con fortullo la cosa se pone buena También fuera, también fuera Con fortullo la cosa se pone buena También fuera, afuera Con fortullo 2008, cambio y fuera, papá La criminalidad, afuera La cosa de Chavo, afuera El estancamiento, afuera El competente, afuera Aunque no sirve se cambia porque no vale la pena También fuera, afuera ¡Afuera! Con fortullo la cosa se pone buena ¡De buena! Tantis fuera ¡Reque te buena! ¡De buena! Con fortullo la cosa se pone buena ¡De buena!